¡Muy buenos días mis queridos amigos! En estas próximas fiestas patrias no se les olvide protegerse casi tanto como el gobierno de Nuevo León. No saben a lo que me refiero, aquí les cuento. POS resulta que Seguridad Informática y Telecomunicaciones o Proyecto y Soporte, cualquiera de las dos, ofrecerá al gobierno de Nuevo León a través de la Subsecretaría de Tecnología un sistema de seguridad informática para garantizar su protección contra software malintencionado. La Administración del Estado está dispuesta a pagar mensualmente $1.395.500 de acuerdo con las bases de la licitación con número DGAS-DC-040-2023 por el servicio. La empresa ganadora tendrá que entregar un análisis detallado de las amenazas en el que se muestran elementos como la dirección IP, User Agent 3 y localización geográfica. La solución deberá contar con una clasificación de bots basada en reputación para la distinción de bots buenos, malos y sospechosos, permitiendo el bloqueo de ataques como spam, scrapping y escaneo de vulnerabilidades y asegurando el acceso de bots como Google, Facebook y Pingdom. El gobierno estatal busca contar con un servicio de inteligencia artificial y machine learning para la investigación, correlación de eventos de seguridad y alertas originadas por el firewall de aplicaciones web, independientemente de donde residan, ya sea en un sitio, en la nube o híbrido. Esperemos que otros estados, dependencias y organizaciones tomen este ejemplo y vía mensualidades o como quieran, inviertan en la seguridad de su infraestructura, información y los servicios que ofrecen. Antes de que me vaya a transferirle a mi proveedor del servicio de seguridad de mi madriguera, vámonos a lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno. América Latina marca tendencia en la adopción de tecnologías web 3. Algunas de las startups y los proyectos blockchain más innovadores de los últimos años provienen de aquí. Lo malo. En el primer semestre del 2023, el valor del mercado mundial de los bienes de tecnología y durables disminuyó 6.3%, hasta 390 mil millones de dólares en comparación con el mismo periodo del año anterior. De cara a los resultados de todo el año, la consultora GFK prevé una variación del valor global de menos 3.4%, debido a la saturación del mercado y a la ralentización de la demanda. Sin embargo, el valor del mercado sigue estando por encima de los niveles prepandémicos en 2019, y ofrece interesantes oportunidades de crecimiento en áreas específicas. Lo feo. IBM estimó que únicamente entre el 1.5 y 2% de los presupuestos de tecnología de las empresas es destinado para la implementación de inteligencia artificial generativa. Esto derivado de miedos relacionados principalmente con ciberseguridad, privacidad y protección intelectual. Bueno mis queridos amigos, me despido por hoy, pero les recuerdo que regreso la siguiente semana. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!